La Municipalidad de la Municipalidad La Municipalidad no es empresa ni chacra de nadie Y aquí debe respetarse Siempre digo, esto es como un equipo de fútbol Si tengo un jugador que está mal, lo cambiaré pues Y el director técnico dice que está mal pues señores Porque no es posible que se esté contratando gente no respetando el ROC El ROC dice bien clarito cuál es el perfil de un gerente lo que debe tener No es posible que tengamos un administrador de la CEPRE Muni Que es un profesor de primaria, sin faltar el respeto Yo digo, como son las cosas Un profesor que ni siquiera, el graduado de primaria Titulado de primaria Que ni siquiera tuvo práctica en un colegio Está administrando la CEPRE Muni Y preparando chicos para ir a la universidad Yo te rojo Tenemos un sugerente de defensa civil Señores miren porque yo he pedido información y lo puedo demostrar Que tiene dos horas de clase en inglés Y tres días de un colegio en la municipal de Carabahío Señores, ese muchacho por desconocimiento Que fue antes un fiscalizador Ahora está el sugerente Los chicos por desconocimiento se pudieron estar presos Porque de repente le están por ahí presionando Y pueden firmar cosas que no se ocultan en la real Donde está el ROC Tenemos un gerente de desarrollo y sugerente de desarrollo económico Que nuestro atalto dijo En la Feria del Mundo en el siglo XXI No va a estar abrido Señores y si, que no sea el caso de nuestro atalto ¿Cómo están las vías de nuestro distrito? Que nuestra gente reclama Que nuestro distrito está invadido por todos lados Más de 10.000 autoridades firmadas Si se puede comprobar con documento ¿Cómo están nuestras calles? ¿Cómo están nuestras plazas de armas? Los 10 domingos cuando la gente viene a misa Hasta acá los angucheros vienen alrededor de toda la plaza Los ambulantes a discreción Señor, eso no es falta de capacidad de los funcionarios Nuestra calle no puede controlar todo Pero sus funcionarios deben ponerse la camiseta y trabajar Porque al final no van a decir Regidor Rambo, Regidor Braga, Regidor Tal Dice, ese es el agente de Gerentes Ese es el agente de Milton Jiménez Ese es el agente, esa es la gestión de Milton Así están los comentarios, señores Y esto no lo digo Porque tengo algo contra el señor Milton No, señores Lo que te digo acá, profesor Reitero que los gerentes deben estar acá Para que cada gerente tome lo que nos corresponde Y haga su trabajo como dijimos Para eso le paga el pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!